Ok, buenos días, bienvenidos a otra sesión de la Cala de Matemáticos, esta es nuestra tercera plática del día. Nos va a hablar Fernando Mauricio Rivera sobre algunos problemas independientes de ZFC, él viene en la UAM de Puebla y actualmente está en la Facultad de Ciencias. Adelante. Bueno, buenos días todavía a todos, gracias por venir y también a los organizadores por aceptar la plática. Como comentaban, les voy a hablar de algunos problemas independientes de ZFC. Si ya tomaron algún curso de tirada de conjuntos, pues saben que es ZFC, un sistema axiomático. Si no lo han tomado, pues prácticamente ZFC es nuestro sistema axiomático con el que trabajamos en matemáticas. Entonces, nada más el temario es corto, pero se divide en esos dos. Primero vamos a ver algunos axiomas que nadie entiende, al menos la primera vez que los vemos. Y después algunos problemas mitológicos. Ya sabrán por qué les pongo problemas mitológicos posteriormente. Y entonces vamos con la primera parte. Alrededor de 1900 y algo, los matemáticos, en particular Frenkel y Cermelo, crean el sistema axiomático ZFC. C, pues por elección, ¿no? Que a muchos no les gusta, pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, esos son nuestros axiomas. Algunos son como que bastante intuitivos, como el primero, que hay un conjunto que no tiene elementos, el conjunto vacío. Que dos conjuntos son iguales y tienen los mismos elementos. O algunos otros. Otros se complican conforme vamos, ¿no? Entonces ya no se vuelven tan obvios, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan ahora del 9, pues yo ya tomé mi curso de teoría de conjuntos hace dos años, entonces ya ni siquiera sé para qué me servía, ¿no? Y bueno, entonces cuando uno toma el primer curso de teoría de conjuntos y se los avientan todos estos axiomas, pues uno se queda como de, bueno, ¿y para qué, no? Pues pasa que decidieron hacer estos axiomas para controlar cosas en matemáticas. Pueden siempre ver como las matemáticas como un tipo de juego lógico, donde tenemos reglas y a partir de esas reglas podemos hacer jugadas, cosas que estén permitidas, ¿no? Entonces cuando se crea este sistema axiomático es porque algunos como ya la conocen, este, sale la paradoja de Russell. Y bueno, ¿qué dice? Si damos R el conjunto, y lo pongo entre comillas porque pues como si ya la saben, hay algún problema, el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, o sea, R son las X tales que X no pertenece a X, ¿no? Y bueno, acá es donde surge una paradoja antes de crear estos axiomas. R, como es un conjunto, tiene de dos, o pertenece a R o no pertenece a R. Bueno, si pertenece a R, entonces cumple esta propiedad, o sea que R no pertenece a R. Eso no es posible, ¿no? Y bueno, si no pasa eso, entonces debería de pasar la otra, ¿no? Que no pertenezca. Pero si no pertenece, cumple la única propiedad que se requiere para pertenecer a R, o sea que sí pertenece. Tampoco es posible. Entonces este tipo de cosas las controlamos con el sistema axiomático de ZTFC. Y bueno, este, todo esto, este, conlleva a lo de problemas independientes, que es lo que voy a hablar. Y el problema posiblemente independiente, este, más famoso o más conocido es la hipótesis del continuo. Cantor fue el que, el padre prácticamente de la tría de conjuntos, este, y trabajó mucho sobre cardinalidades. Una de sus preguntas fundamentales que él siempre se hizo, era que si existían conjuntos infinitos de números reales de cardinalidad mayor que la de los naturales y menor que la de los reales, ¿no? Cantor ya en sus trabajos había mostrado que la cardinalidad de R era igual al del potencia de los naturales, pero no sabía cómo estaban relacionados específicamente. Entonces, este, Cantor en el 1878 conjetura su hipótesis del continuo, ¿no? Que dice que no existe ningún cardinal infinito que se meta entre estos dos, ¿no? Y entonces la pregunta que permaneció durante mucho tiempo fue que si la hipótesis del continuo era cierta o era falsa. En 1900, en el Congreso de París, en el Internacional de Matemáticas, Hilbert dio su tan famosa lista de 23 problemas y él los ordenó de mayor, como él creía, de mayor importancia a menor, ¿no? O sea, realmente no era que hubiera menor, pero... Y la hipótesis del continuo encabezaba esa lista de 23 problemas. Entonces, para él era sumamente importante saber qué pasaba con esto. Y bueno, antes de pasar con esa respuesta, pues vamos a ver geometría de incidencia. Y pues a veces me preguntan que para qué, ¿no? Pero pues es curioso. La geometría de incidencia también tiene su sistema axiomático. Y bueno, son tres axiomas solamente. El primero que nos dice que para cada punto P y cada punto Q distinto de P, existe siempre una única recta L que incide con P y Q, ¿no? Que pasa por ellos. El segundo que para cada recta L existe al menos dos puntos que inciden con ella. Y el tercero que siempre tenemos tres puntos que prácticamente no son colineales, ¿no? Esos son los axiomas de la geometría de incidencia. Entonces, ahora que tenemos estos axiomas, vamos a intentar de interpretarlos algo que nosotros conocemos, a tratar de manipularlo con algo a lo que estamos más acostumbrados. Entonces, nuestra primera interpretación va a ser esta. Nuestros puntos van a ser A, B y C. Y solo ellos. No hay otros puntos, aunque se vea que está en el plano. Solo ellos. Y nuestras rectas van a ser los siguientes conjuntos. La recta AB, bueno, el conjunto AB, BC y CA. No hay otras rectas. Y en esta ocasión, nuestra relación de incidencia, vamos a decir que un punto P incide con L si P pertenece alguno de estos tres conjuntos, ¿no? Y si ven, esta interpretación que damos cumple los axiomas de la geometría de incidencia. Siempre que damos cualesquiera dos puntos diferentes, pues hay una recta que pasa por ellos, ¿no? Si damos una recta, pues siempre hay dos puntos que inciden con ella. Y de hecho, pues acá no hay ninguna, nunca hay tres puntos colineales, ¿no? Entonces, cumple nuestros axiomas de la geometría de incidencia y vamos a decir entonces que nuestra interpretación se convierte en un modelo, en un modelo de la geometría de incidencia. Bueno, esa es una. Vamos a dar otra interpretación. Acá vamos a tener que nuestros puntos son los siguientes números, 2, 3, 5 y 7. Unos primos, ¿no? Y vamos a decir que nuestras rectas van a ser todos los múltiplos de ellos. Bueno, los múltiplos entre sí, ¿no? Este, el 2 con el 3 es el 6, el 3 con el 5 es el 15 y multiplican todos y esas son nuestras rectas. Y entonces vamos a decir que un punto P incide con la recta L si el punto P divida la recta L, ¿no? Otra vez nuevamente pueden checar que esta interpretación cumple con los axiomas de la geometría de incidencia. Este, dados dos puntos, pues existe la recta que incide con ellos, dada la recta y existen los puntos y pues nunca hay rectas, este, tres rectas, este, tres puntos colineales, ¿no? De hecho solamente son con dos. Entonces este también es otro modelo de nuestra geometría de incidencia. Y con esto es con lo que quiero explicar lo que es independencia. Una definición que sale siempre en nuestros cursos de geometría es la de paralelas y decimos que dos rectas son paralelas y no tienen puntos en común. Una de las primeras proposiciones, si así la quieren ver, este, que siempre sale y ha sido también conflictiva desde hace tiempo, fue que existían las rectas paralelas. Y bueno, entonces se pregunta, ¿la proposición es cierta o es falsa, no? Para nuestra geometría de incidencia, pues en el primer modelo vemos que de hecho no hay nunca rectas paralelas. Cualquiera dos rectas que demos siempre se intersectan. Si damos nuestro otro modelo, pues acá pasa otra cosa, ¿no? Pues de hecho 10 y 21 son rectas paralelas, no tienen puntos en común. Entonces decimos que la proposición de que existan rectas paralelas es independiente de la geometría de incidencia. Entonces esa es la idea de que un problema sea independiente, ¿no? Entonces regresando con la hipótesis del continuo, pues en el 40 GEDEL, tan famoso GEDEL, da un modelo de ZFC, de nuestro sistema axiomático, este, donde valida CH, donde sí se cumple. Y pues da esperanzas al trabajo iniciado de Cantor. Cantor, pues desafortunadamente muere sin saber la respuesta a su tan ansiada pregunta, ¿no? Que fue con la que tanto se esmeró. Y bueno, tal vez por este punto Cantor comenzaba a estar tranquilo en su tumba. Pero 23 años después llega Cohen. Cohen de hecho ni siquiera se dedicaba a teoría de conjuntos, él era analista. Este, y mediante una técnica que él y Novak se llama forcing, que de hecho le valió la fields y varios reconocimientos, este, crea un modelo de ZFC donde valida la negación de CH. Entonces pues Cantor se quedó igual, ¿no? En su tumba, sufriendo. Entonces, pues como vimos en la de geometría de incidencia, la hipótesis del continuo es independiente de nuestro sistema axiomático de ZFC. Y muchas veces cuando les platican esto a personas, a los estudiantes de matemáticas, que no puedes decidir si esto es independiente, bueno, si es verdadero o falso y que puedes tomar la que sea y trabajar con ello y hacer matemáticas, pues muchas veces se quedan así, ¿no? Desde ese diálogo cambia en su interior con Molotzo. Muchos no les gusta y lo comprendo, pero a muchos otros no les causa problemas. Y bueno, eso ya es decisión de cada uno. Y ahora sí vamos con la parte de problemas mitológicos. Como decía en el resumen, muchas personas, la mayoría de los estudiantes de matemáticas o matemáticos incluso, piensan que los problemas independientes son exclusivos de la teoría de conjuntos. Pues no, están un poco equivocados. Hay problemas independientes en topología, en álgebra, en teoría de números, en análisis y en muchas otras áreas. Entonces el motivo de la plática era para, pues, hacerles en principio ver eso, que hay problemas independientes en varias áreas de las matemáticas, ¿no? Y que siempre es bueno saber un poco de teoría de conjuntos. Entonces un primer problema, que se me hizo muy padre y porque es muy básico y se puede entender rápidamente, se llama así, tres nubes cubren el plano. Entonces vamos a decir que dado un punto A en el plano, una nube alrededor del punto es un conjunto A y siempre que tomemos una recta que pase por A, va a intersectar este conjunto A en un conjunto finito. Entonces, por ejemplo, podemos tener varios tipos de ejemplos. Si damos nuestro punto A, una nube para el punto A puede ser cualquier recta. Podemos ver que en efecto lo intersecta en uno finito, de hecho es en uno. Puede ser una circunferencia. Pueden ser muchas circunferencias o muchas circunferencias correctas, ¿no? Entonces eso es una nube dado para un punto en el plano. Y, bueno, acá sale algo curioso de esto, ¿no? Un teorema es que si la hipótesis del continuo la asumimos, entonces el plano es la unión de tres nubes. Eso es un poco curioso, ¿no? Porque dadas estas cosas, pues como que se ve que no se puede cubrir el plano. Pero sí, damos tres puntos no colineales, de hecho se pide que sean no colineales. A cada una le asoci... Existen una nube de cada uno, tal que al unirlas nos va a dar completo el plano, ¿no? Entonces es algo particular. Y siempre hay que tener cuidado a veces con estos problemas, porque a veces, aunque se vean inocentes, son más poderosos de lo que aparentan, más fuertes. De hecho, este problema es equivalente a la hipótesis del continuo, ¿no? Si el plano es la unión de tres nubes, entonces la hipótesis es cierta. Entonces ahí hay un primer problema donde se ve la... el cuidado que se debe de tener cuando trabajamos en algunas partes de matemáticas, ¿no? Y hay un resultado todavía más... un poquito más sorprendente que generaliza el primero. Mediante forcing podemos hacer que el continuo sea una lev n, ¿no? Sin problemas. Entonces, el plano va a ser la unión de n más dos nubes. Esto, pues, es un caso particular de esto, ¿no? Está padre. Y ese es el primer ejemplo bonito que no requería casi nada de conceptos, ¿no? Entonces se lo pongo al principio. Después, este... podemos encontrar un problema en teoría de grupos, de hecho, que es el problema de Whitehead. Perfecto. Entonces, si recurrimos a nuestros cursos de álgebra lineal, a los principios, pues, tenemos esta definición, que dado un grupo abeliano G, pues, vamos a decir que este grupo es libre, si siempre que tenemos un generador de ellos y una combinación igual igualada a cero, pues, en efecto, tenemos que cada uno de estos escalares, MI, que están en los enteros, debe ser cero, ¿no? Es lo que sea un grupo libre, abeliano libre. Y, bueno, entonces vamos a decir que, dado un grupo abeliano, este grupo lo vamos a decir que es de Whitehead, si dado cualquier otro grupo abeliano H y cualquier epimorfismo, cualquier morfismo suprayectivo, que vaya de H a G, que su kernel sea isomorfo a los enteros, exista un homomorfismo de G a H tal que la composición de ellos dos sea la identidad. O sea, que prácticamente como que exista una inversa derecha, ¿no? Y, bueno, este, algo que no tardó mucho en resolverse o llegarse a conclusión es que todo grupo abeliano libre es de Whitehead, ¿no? Todo grupo que tenga esto, pues, cumple esto, ¿no? Es de Whitehead. Y algo que siempre se preguntó, bueno, que se preguntaron luego, luego también, era que, ¿qué pasaba con el recíproco? ¿No? ¿Qué pasaba al revés? ¿Todo grupo de Whitehead es libre? Pues, estuvieron trabajando en ello algunos años, no llegaron a una respuesta y entonces llegó Shela, Sarván Shela, que es uno de los todavía actuales matemáticos de teoría de conjuntos más prolíficos. Y él llegó y dijo, bueno, pues no, existe un modelo de ZFC en el cual todo grupo de Whitehead de cardinalidad al F1, él se fue con los de cardinalidad al F1, es libre. Ese fue el primer teorema. En el mismo artículo, pues, también, este, poquito después les pone, bueno, pues, también existe un modelo de ZFC, donde existe un grupo de Whitehead también de cardinalidad al F1, que no es libre. Entonces, este, este problema de que si todo grupo de Whitehead es libre, pues, es un problema independiente, ¿no? Entonces, ahí es donde, pues, tal vez a los algebristas les pueda tener algunas, les pueda dar cosas, ¿no? Y, bueno, esto es en álgebra. También hay en topología. En topología, este, está la conjetura de los espacios normales de Moore. Y, este, una primera definición es, tenemos un espacio topológico. Vamos a decir que un desarrollo para ese espacio es una colección numerable de cubiertas abiertas de X, tal que si siempre quedamos un cerrado del espacio y un punto fuera de él, siempre que, siempre que exista una cubierta de U, tal que todo elemento de U y que contenga P y que no intersecta F, este, perdón, este, quedados el cerrado y el punto que esté fuera del cerrado, existe una cubierta de esta colección, tal que todo elemento que, de U y que tenga P no intersecta F, ¿no? Y si cumple eso nuestro espacio, decimos que nuestro espacio es desarrollable. Entonces, una definición es que si tenemos un espacio X, vamos a decir que es de Moore si es regular y T3. Ah, bueno, regular y desarrollable, perdón. Entonces, una conjetura que también se tenía en este aspecto, era que todo espacio normal de Moore es metrizable. O sea, le agregamos, tenemos un espacio de Moore y le agregamos normalidad, ¿no? Entonces, son metrizables. Y la conjetura se creía que era cierta porque todos los ejemplos que se habían encontrado hasta el momento de estos espacios siempre se podían metrizar. Pues, si ya como que entendieron el curso de la plática, saben cuáles son los dos siguientes teoremas que se tienen. Existe un modelo de ZFC en el cual todo espacio normal de Moore es metrizable, ¿no? Pero también existe un modelo de ZFC en el cual existe un espacio separable normal de Moore que no es metrizable. Entonces, este problema es independiente de la tría de conjuntos de ZFC. Ahí va tu álgebra topología. Ahora vamos con análisis. Igualmente hay una conjetura de Kaplansky sobre las álgebras de Banach. Entonces, nada más de rápido las definiciones. Una álgebra compleja es un espacio vectorial A sobre el campo de los complejos y que se define una multiplicación que es asociativa, distributiva y además siempre que damos cualesquiera dos elementos de ellos y un escalar, pues, podemos como que intercambiar esto como se nos pegue la gana, ¿no? Casi, casi. Y otra definición es que si tenemos una álgebra compleja y también un espacio de Banach respecto a la norma y que satisface como que la desigualdad del triángulo pero en cuestión de producto y existe un elemento que es como la identidad pero tal que su norma sea igual a 1 vamos a decir que esta A es un álgebra de Banach. Entonces, la conjetura que se tenía era que todo homomorfismo de álgebras del álgebra de Banach CDX acá CDX CDX es el espacio de funciones continuas complejo evaluadas con X compacto y T2 Entonces, esta conjetura se tenía que siempre que tuviéramos un homomorfismo de álgebras entre el álgebra de Banach CDX en cualquier otro álgebra de Banach este debía ser continuo Solovey, que también fue uno de los prójicos en tres conjuntos en el 66 da su teorema y dice que existe un modelo de ZTFC en el cual todo homomorfismo de álgebras del álgebra de Banach CDX en cualquier otro álgebra de Banach es continuo Este, él no prueba el siguiente teorema él solamente deja esto en el 66 Posteriormente, tres años más tarde en el 69 llegan dos matemáticos de manera independiente pero al mismo tiempo Este, Deils y Ster que prueban pues lo que falta, ¿no? la otra parte que también existe un modelo de ZTFC en el cual si acá le pedimos que X sea infinito Este, existe un homomorfismo de álgebras discontinuo Entonces, ya da las dos están las dos condiciones suficientes para decir que también este problema es independiente de la tría de conjuntos Entonces, ahí va este análisis también Y pueden pensar dos cosas, ¿no? Algunos pueden pensar que esto es muy bonito porque de hecho a partir de que elijan trabajar por este camino o por este camino pues pueden obtener resultados muy bonitos pero, pues un poco tal vez raros, ¿no? Y por el contrario también hay personas a los que seguramente no les va a gustar De hecho en mi pequeña experiencia he visto que a los que menos les gustan son las personas de análisis ¿Por qué? No sé pero no les gusta que les digan que pues tienen dos caminos, ¿no? Que no solo es uno Y bueno y a esto ya no se los voy a platicar específicamente pero hay más problemas independientes de ZTFC Ciertamente son raros no es como que salgan uno cada día pero, bueno al menos problemas independientes importantes pero surgen muchos y este al menos cuando yo me puse a buscar y todo me di cuenta que después de tría de conjuntos y topología la siguiente área donde había más problemas independientes era el álgebra en cuestiones de tría de anillos campos tría de grupos ¿Por qué? No sé Este y acá hay algunos de ellos algunos se ven también como el de las nubes las nubes que cubren el plano se ven como que un poco inocentes ¿no? Por ejemplo que para cada función que vaya de los reales a los conjuntos a los más numerables de los reales pues que siempre existan dos puntos tales que X no esté en F de Y ni tampoco Y esté en F de X entonces si lo ponen ustedes no pensarían directamente que pueda ser independiente pero de hecho el problema también este problema el segundo es equivalente a la hipótesis del continuo hay de topología dominios noterianos y otras cosas ¿no? y pues en particular pues como que esa es la parte de la plática casi todo aunque hace dos semanas y esta misma plática en Cuernavaca y lo que me preguntaron era que si existía una manera de saber si algún problema en el que estemos trabajando es independiente o no como tal hasta donde yo sé no hay y yo creo que si descubrieran una manera de directamente hacer un test por así decirlo de que si tengo este problema saber directamente si es independiente o no yo creo que se podrían ganar algo muy padre tal vez como Cohen pero lo que sí hay es otra manera este de nada más como comentario adicional de saber cuándo como que estas técnicas de la cuestión de triada de modelos y de forcing son necesarias o no siempre que podemos pasar un problema una proposición a su manera de fórmula en cuestión de cuantificadores variables libres y términos constantes entonces si digamos que tenemos una fórmula y la probamos en una extensión de nuestro sistema matemático en este caso ZTFC por ejemplo ZTFC más otra cosa tienen un grado de complejidad tal que si cumplen algo este problema de hecho también es válido en nuestro sistema matemático original o sea que no era necesario extender tanto nuestro sistema matemático se pensaba en un momento que por ejemplo el último teorema de Fermat era un problema independiente hasta que llegó Wiles y les dijo bueno acá está una demostración de 104 páginas en un artículo pero la hay y algo que pasa curiosamente y ahora que estuvo de moda es que la hipótesis de Riemann por ejemplo es un problema tal que su grado de complejidad que si alguien lo llega a demostrar en ZTFC más otra cosa pues de hecho no es necesario su nivel de complejidad es tal que de hecho si lo demuestran en un modelo de ZTFC más algo originalmente también lo podían probar en lo original entonces pues nada es como dato curioso dado que se puso de moda últimamente y pues bueno eso es lo que yo les quería platicar gracias te agradecemos Fernando y no sé si tienes alguna pregunta para él bueno por ejemplo hablaste de un problema que resolvió el de los homomorfismos este que se dio que dio un modelo en el que todo homomorfismo era continuo este pero pero o sea la intención de eso lo voy a demostrarlo dentro de o sea al final probar que si era independiente o no o sea su intención era ver que era independiente o decir o sea pues en principio su intención yo creo que era probar que era independiente acá no lo pongo explícitamente para no meterme en otros otros problemas pero solo va y prueba que esta su teorema se vale en ZFC solo va y prueba que se cumple en ZFC más axioma de Martin que es un axioma que no sé si ya lo conozcan pero pues es un poco si no les gusta la axioma de elección este menos les va a gustar más axioma de Martin más la negación de la hipótesis del continuo entonces pues como tal no sé exactamente pero pues cuando le agregó todo esto yo creo que directamente él iba a probar que trataba de probar que era independiente solamente que al tratar de probar la otra parte pues ellos dos le ganaron no sé si hay otra pregunta justamente es cómo puedes agregar y agregar la reacción de Martin etc. etc. ¿cuál es un modo de saber más o menos qué tan poquito le puedes agregar para rescatar la mayoría de resultados posibles? pues yo no soy experto en eso y de hecho creo que todavía me tardaría en ser experto pero pues se supone que para eso funciona el forcing el forcing te sirve para dado tu sistema axiomático irle como que aumentando algunas cositas pero tal que tu modelo no crezca demasiado y entonces no sea consistente con el forcing como que lo que logras es aumentarle pegarle las cositas necesarias para que se cumpla lo que quieras ¿no? por eso de ahí su nombre de forcing forzar ¿no? entonces no sé si eso es aquí hay un detalle no sé si sea relevante para el teorema de Tadex pides que x sea infinito ¿no? sí en el anterior que no entonces allí no había problema con la no pues independencia porque si el grupo que bueno ajá no pues solamente pides de hecho que x sea compacto y T2 ¿no? en principio nunca le pides nada en cuestiones de que tan grande debe ser entonces este no 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 pasa nada es que se refiere que como que son dos cosas diferentes o sea que le pide una cosa más ah si no al revés es que yo porque solo dice que para todo ¿porcismo de álgebra? sí entonces incluía los infinitos ajá los que van en espacios infinitos si fue una confusión sí solamente que acá por ejemplo su este de ACSTER prueban que para que funcione esto pues x forzosamente debe ser infinito o al menos no forzosamente pero que al menos con suponiendo infinitud les jala ¿no? pues si no hay más preguntas te agradecemos de nuevo por el mundo gracias y pues como te he platicado tenemos una dinámica para que uno de los asistentes se gane de alguna tasa entonces si quieres hacer alguna pregunta ok ¿en qué año Cohen da su modelo de ZFZ para pues finalmente probar que la hipótesis del continuo es independiente te agradecemos de nuevo gracias gracias el premio por asistir gracias gracias gracias